Hola, hermanas y hermanos de Cuba. Soy Dianader, cubana por convicción y de corazón, venezolana de origen libanés. Durante más de 45 años, cuando empecé a trabajar en la Universidad del Sur y en Venezuela, he desarrollado muchas actividades junto con muchos compañeros y camaradas de solidaridad con el pueblo cubano. Más de 45, 46 años. Ustedes, pueblo cubano, por más de 60 años han sido ejemplo para nosotros de lo que significa la lucha por la autodeterminación en su propio territorio, en contra del bloqueo, en contra de las invasiones. Un bloqueo criminal impuesto por el sionismo internacional y por los gobiernos de los Estados Unidos. Un bloqueo que ha hecho caso omiso a las decisiones de las Naciones Unidas respaldadas por más del 95% de los gobiernos del mundo entero que han votado a favor de Cuba, a favor del pueblo cubano. Eso, aparte de las multitudinarias actividades, marchas de solidaridad que se han desarrollado en el mundo entero. Pero este bloqueo fracasará, así como ha fracasado durante la historia. Ahora lo han impuesto contra nuestro pueblo, Venezuela, porque no se arrodilla ante el sionismo internacional y ante los gobiernos de los Estados Unidos. lo mismo está haciendo Israel con Palestina. Cuba, Venezuela y Palestina vencerán, vencerán y estamos seguros de eso. Viva Cuba, viva Venezuela, viva Palestina.